Música Música Te quiero Y triste Tomando mis manos Entre tus palitas Del blanco marfín Y sentí en mi pecho Un fuerte Labido Después Un suspiro Y luego el chesquido De un beso Música Te quiero Y triste Robando mis manos Entre tus palitas Del blanco marfil Y sentí en mi pecho Un fuerte Labido Y después Es un suspiro Y luego el chesquido De un beso De un beso Y luego el chesquido Y luego el chesquido Dime Dime si me quieres Como yo te adoro Si de mi me acuerdas Y luego el chesquido Y luego el chesquido Y luego el chesquido Y luego el chesquido The lunes Te quiero Un beso Y luego el chesquido De un beso Y luego el chesquido Y luego el chesquido Y luego el chesquido Amén. Amén. Amén.